¿Qué análisis realizó para no realizar cambios hasta que llegó el gol uruguayo? Profesor Alfaro, como visitante en Uruguay, la primera consigna era mantener el arco en cero. Estaba dando resultados, pero ¿qué análisis realizó para no realizar cambios hasta que llegó el gol uruguayo? ¿Cuál era su plan? Buenas noches. El plan era el que desempeñamos todo el partido, que Uruguay no pueda manejar la pelota, que lo presionemos y le salgamos rápido, que salgamos de la presión por los costados, que tengamos movilidad arriba. Creo que el equipo hizo todo, hizo todo a lo largo del partido. Creo que existieron detalles que también terminan disparando el partido hacia un lugar o hacia otro. Creo que era una jugada clara de expulsión, la patada que le pegan a Gonzalo Plata. Si el otro día lo echaron a Sornosa contra Chile, esa era una jugada de expulsión. De la misma manera que era penal la jugada contra Michael Estrada. Y no se cobran. Y bueno, después, ahí hay que estar atentos hasta el final, porque en definitiva Uruguay no puede encontrar las formas, pero habíamos hablado de que puede encontrar los caminos en pelotas divididas, en empujando, y es en definitiva lo que pasó. Y la verdad que el equipo estuvo muy parado siempre, bien parado siempre, controló siempre el partido. Ya habíamos hecho los cambios que teníamos que hacer, porque con el ingreso de Alan Franco, renovamos el aire en la mitad de la cancha para ejercer la presión en la zona donde Betancourt jugaba y generaba juego. Y en un momento, en el arranque del segundo tiempo, esa presión la habíamos perdido. Y Michael Estrada porque se había gastado, y por eso la entrada de Ener Valencia, el resto estaba muy bien. Y los cambios, los otros dos cambios que iba a hacer, los iba a hacer en el momento que se dé el descuento para que no se alargue más tiempo y den más tiempo de descuento. Y bueno, fue justo en esa jugada que termina convirtiendo el gol. Pero, la verdad, me queda bronca por el resultado, me queda tranquilidad por el rendimiento del equipo, por lo que hizo el equipo jugando en condición de visitante, porque le jugó de igual a igual, porque no encontró nunca los caminos Uruguay, porque las dos veces que pudo patear al arco fueron los dos goles que convirtió, uno que estaba en offside, porque cuando lo reclamé enseguida, porque veo cuando Maxi Gómez recibe, está detrás de la línea de los defensores, y el otro fue el gol. Así que, en ese sentido, para mí el equipo estuvo siempre en partido, estuvo siempre metido, y nos faltó el detalle final para, a lo mejor, convertirlo en las chances que tuvimos o las que no nos cobraron, y de pronto no fallar en esa última pelota cruzada.